8 voy a dar vueltas ya subimos a caer y te calla 8 hey vamos a callar esta muteado y no se da cuenta yo estoy aqui loco si pero yo no me gane dinero ahi no porque en la noche no se gana dinero en la noche, eso es lo que te dije loco en la noche no se gana dinero ese punto loco tu lo entiendes a mi me empezan dando dinero loco oh yo creo que fue en el dia que yo lo hice en el dia nada mas dan dinero por el dia porque yo lo hice hay que aqui malas mio y te dan dinero aqui y tu ese de noche mientras mas rapido tu coges a hay que te dan mucho dinero aqui bueno en que leve tu coges el porche de ese que viene ángel 16 bueno yo estoy en 16 vamos a buscar el garaje para afuera vamos a comprarlo rapidito papi va a ser chavos que lo que hay donde esta no esta hay que tengo aqui afuera ya en el garaje vamos de donde esta bueno dejame buscar como que esta eso tu idea no no Gracias. 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 Ya me han pasado como dos por el lado Yo voy a chocar uno para que me suba el HIIT No, no lo llegue a chocar, quiero chocar uno para que me suba el HIIT Por lo menos a uno Mira, deja el garaje marcado ¿Para que te suba el HIIT? A uno por lo menos Es el garaje marcado ni mapa Así es donde tiene que caparse Yo subí a nivel 5 y me capé de ella Yo voy a meter el nitro a este, porque es el guardia Ahí me subió el HIIT Ya me está dando el 315 Me subió el HIIT a uno Cuando llegue al 2 me lo quito, me embalo Ya me lo escape ¿Para qué nivel tu subiste? ¿Quién? Hasta el 18 Es que ustedes son muy agayú Y ustedes quieren subir al 30 de una vez Ustedes tienen que ser muy inteligentes No, yo subí 3 levels de cantazo Yo no, yo subí de 22 al 30 Pero tu tienes un carro rápido Yo soy muy agayú No, tu tienes un carro rápido No, tú sabes No, tú eres un carro rápido No, chaval Ven, creme atrás Vecito No me caí atrás Chaval Después de un par de caja Después de un par de caja El 30-a No, chaval Ven, creme atrás Ven Ah, no, que hagan los bailes Hay ya Ahí viene Reinforced ¡Vamos allá! ¡Qué raro que no metieron el helicóptero acá dentro! ¡Dame atrás, venga! ¡No choques, huele bicho! Necesito el hito para darle a esas dos vueltas. Se llenó esta mierda de policía, compadre. Son en el hito 4, loco. ¿Eh? ¡Hito 4! ¡Arranca, pues yo capaz me embujarrón! ¡Para que me escape! Tengo dos policías atrás de mí. Ahora que voy por aquí uno. ¿Y Mo? ¿Qué hace? ¿Mirándonos a nosotros? No, yo estoy aquí. Voy para el garaje. ¿Qué hablo, Ángel? ¿Y tú te vuelvas a la barrampita allá? Tú eres loco, muchacho. De la vida no nos quedamos los dos. ¿Qué hablo? ¿Qué hablo? ¿Qué hablo? ¿Tú viste? Nos quedamos los dos ahorita. Sí. ¿Qué hablo? ¿Qué hablo? ¿Qué hablo? Sí. ¿Qué hablo? Sí. ¿Qué hablo? Tengo tres policías. Tengo tres policías. Tengo tres policías detrás de mí. Ay, pues. ¿Dime? ¿Lleguemos a la noche? ¡Claro! Ok. Aquí me quedo sin los puntos, papi. Ja, ja, ja. Yo no trabajo mañana. Mañana me corto. Ahorita me corto ya a las 5 de la mañana donde la mujer viene de piel. Ja, ja, ja. Vamos, vamos para el More Welfare. Va, 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 va. Vamos para el More Welfare. Va, 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 va. El More Welfare es el culo mío, ¿no quieres? Va, 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 va. Ha, el Pei agarró, abrió la aplicación y le decía, que va, 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 va. va, 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 va. ¿Tú crees que es mentira? Nosotros estamos a las 4 de la mañana, a las 4 o 5 Sí, la otra Abre este maricón de Ángel no me saca a los policías Y eso, y eso, y eso Yo me fui porque va a Boisej iba Yo me fui porque va a Boisej iba Tengo tres policías atrás de mí Que marcaran el garaje Yo lo marqué ya, yo lo marqué en mío El garaje está ahí mismo, ustedes le han dado la vuelta El garaje como 5 veces Tengo tres policías atrás de mí Dame uno de esos, ven Cuatro policías cayendo más atrás Me van a dañar el carro, este hijo de puta Ayuda Esto no es modo wiper, no? En A, en A, por favor Jajaja Usted no lo está cayendo atrás Nada más a mí Porque tú eres el favorito En A, en A, en A En el A, en A, en A En el A En el A En el A Mira donde viene 200 atrás de mí Bueno, de nuestra vez tú para brincar las rampas y captar ellos están afuera dando vueltas para atrás y para adelante yo lo veo afuera, ese es el problema pero cuando tu brinques 4 policias de nuevo consigue tu una rampa y brinca por ahí pero el otro, cuando entro primero y se por ahí no lo tengo marcado, yo lo iba a marcar y 3, loco yo tengo que ir, yo me voy de aquí y hablo que en la calle hay muchos policias loco también me huele como en agajar me le voy, me le voy, me le voy, me le voy me le fui, me le fui, me le fui me encontro un cabrón ya bueno, yo voy a brincar eso ahora como dijo don papá lo mando yo me he encontrado un target vamo' no poño, no me caiga atrás cabrón hueputa yo sé que estos policias ahí adentro están todos atrás de mi me van a agarrar mi amor mi amor estoy tratando mi vida voy a brincar, voy a brincar, voy a brincar, voy a brincar voy a brincar, voy a brincar ¿qué es por mi sih breje el garaje y está en el otro lado motivated Dios mío loco, ahora que me jodises ahora yo me jodihi yo pero tu también sento policia atrás de mi si tú no quedas guardia, si tú no querías te escucho policía ahora jajajajajajajajajaha cuanson te pedo un poco que para intras ahora Yo tengo crítico damage ahora, loco. ¡Huyelme! Crítico damage. Dímelo, bro. ¿Vale? ¿Vale? ¡El diablo! Mira, mira, le metí de frente, hijo de puta. Espera, hermanito, no te escucho nada. Déjame subir el volumen. ¿Vale? Dime ahora. Yo voy pa' acá adentro, porque todo. Yo voy a hacer, yo voy a hacer el... Glitch. Ay Dios mío, ya me vien de nuevo por ese hijo de puta. Luego viene, yo no puedo escapar. ¿Vale? A glitch. ¿Vale? ¿Qué glitch? De... De web. No. ¿Vale de... El otro? No. Con los guardios. He, me agarran. Oh, sí, ese lo tamo haciendo aquí. Nothing a few hours in the shop can't fix. Mira un chape ahora que mandita mierda Mira pero no me quitan la mitad, no me quitan tanto La voy Dímelo Dímelo Dímelo, que? Quien que me habla? Eh, eh, crony, crony Oh, dime a ver, dime a ver Mala mía, loco Es que tenia como 17 policias atrás del culo mía ¿Cuánto? 17 policias atrás del culo mía Estos tigres no ayudan ahora Bueno yo estoy en level 8 ¿Level 8? Si, es el 7, subió en level Yo estoy en el level 24 Y tengo mencionas que dan espilas de dinero 24 mil, 20 mil ¿Que obtienes? Yo tengo, mi porquería tengo yo aquí Yo hay 3 con 0 chavos acá adentro por si acaso ¿Te invito? Mira a ver si puedes darnos join por el pari ya nosotros Mira estas cogiendo a Angel con el helicóptero ¿Quién es el líder? Hey Angel Hey Angel Hey Angel ¿Quién es el líder? ¿Quién es el líder? ¿Quién es el líder? No sé... O sea yo eh... Se vas a entrar Ya loco me lo escapé, me lo escapé, me lo escapé Ustedes lo escapaste porque me están cogiendo a mi ahora Que bueno Que bueno Ah bueno Ahí está He atento No Como crees Yo voy para que haya caja allá abajo Yo voy a empezar a correr ya, tu me lo escapé ¿Quién es el líder? ¿Quién es el líder? Motivation Hey, ¿quién me habla? Tienes ratón, dos vueltas aquí, oíste ¿Quién me habla? ¿Quién? Tú Motivation Oye muchacho Ya yo voy por el level 13 ¿Y cuánto policía tiene atrás de ti? Uno ¿Quién me habla? Motivation, ¿qué nivel tú estás? 24 Mira, Hype, cuando yo tengo muchos policías así, tú le coges atrás, ¿ok? Pero ya, yo me les apago Porque así me los quites Miren, tienen que ir estos puntos, loco Me faltan como dos vueltas más, o una creo Ay, yo te hacía la madre de este hijo de puta, loco ¿Cuánto level? Ah, a subir al 13 Ya lo miras, con tres tacas para acá abajo Gracias, Hype, porque quítame a los policías ¿Qué vas a hacer, Hype? Ah, huevo El baby me va a trabajar ¿En serio? Si tú estás, de buena gente, quítame a los policías Lo que me salvo a mí Lo que yo tenía hasta un chape arriba de mí, loco Un chape, ¿tú sabes lo que un chape? La me La me tenía en el arriba Alguien que me salve acá abajo Ay, me lo estoy escapando, me lo estoy escapando Ay, me lo estoy escapando, me lo estoy escapando Ya donde está el laurio, McLaren ¡Ay, me lo escapando, me lo estoy escapando! McLaren, ¿cuál carro voy a comprar yo ahora? ¿De día o de noche? ¿De noche? ¿De noche? ¿De noche? ¿De noche? ¿De noche? ¿No, Carlos? ¿Tú y ustedes corren? ¿Lo mío no? ¿De noche? ¿Es mío? ¿No? ¿No? ¿Para que hagan algo siempre jueguen de noche y de día? ¿De día? ¿De día? ¿Para hacer dinero? ¿De noche? ¿De noche? ¿Para subir de level? ¿No? A ver si yo, 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 yo sento algo El 2 de noche y el 2 de día Así Con Neo Tú, tú, tú a ver cómo tú vas a subir ahora que con nosotros ¿Cuánto level? ¿Cuánto level? ¡Fuckin cabrones! 30 ¿Es algo? Eh, veintipico Veintiuno Yo subí ahí 30 en 10 minutos ¿En 10 minutos? Sí señor ¿Dónde tiene el 2 de garaje? ¿Dónde tiene el 2 de garaje? ¿Dónde tiene el 2 de garaje? ¡Ay, yo creo que puede estar mirándole el train! ¡Ay, qué bueno! Me lo escape esos cabrones, papi ¿Cuánto subiste? ¿Cuánto subiste? Yo no sé ni cuánto yo subí No estoy ni pendiente de eso Loco Cuando tú haces eso Siempre Vete para 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 el 2 de garaje Siempre No Yo siempre me voy a pegar ese Cuando yo subí a Hising Yo Yo Ya tenía 20 Uy Develop New cars Unlock Check the bed Nissan Skyline Viejo ¿Qué está conmigo? Acá por aquí adentro no hay nadie dando vueltas Y yo tengo 3 policías detrás de mí Yo estoy aquí adentro Yo estoy aquí adentro Loco Yo estoy atrás de Estiva Ronda Civil Ronda Civil Ronda Civil Ronda Civil Vivo No voy a meter ahí Si Vivo Un Vivo Los guardias tienen nitro, en serio, también Los guardias no tienen coño, los guardias ya no te apagan el carro porque no pueden Pero choquenme coño, entran ellos Check everywhere ¿Dónde están las salidas de aquí, loco? Yo la maté, yo la tengo matado Por eso te dije antes de entrar para acá adentro, matalo ni más, pa siempre, matalo No, yo no escuché cuando te dijiste eso Madre mía ¿Cómo tú crees que yo me ahorita no me puedo, espero que yo no me puedo escapar la primera vez que me agarraron con los helicópteros y todo? Luego tengo cuatro policías, what the fuck bro Qué bueno Ahora tengo tres Deja que entre esos helicópteros para acá Tengo dos Bueno yo me voy a tirar por aquí Me voy para mi garaje Yo fui a brincar en garaje, loco, dije las rampas Y ahí me explote el carro ahorita Ya me lo perdí, ya Ya, ya, me lo perdí, ya No me voy a tirar por aquí porque el policía me cae atrás, loco, estos pocos Dime Venga, caiga lo que era la de об narcotrafico Venga Cuidado Déjame irme de día, para hacer un par de pesitos Dejen, 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 que estoy en coma 9 ahora mismo con 500 mil Diablo, estoy, estoy, estoy Mira, ¿tú estás de día o man? Yes, estoy haciendo un carrera Pues dale, que vamos a coger tú y yo No, no tú, que tú te pasas, que tú quieres abusar de uno Yo en toda la carrera, en toda la carrera, en toda la carrera yo estaba en primero, viene Hype a querer lucírsela ¿Dónde que tú estás? ¿Pero tú no estás en el pari con nosotros? Claro que sí, yo estoy haciendo un carrera ahora mismo Oye, 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 oye Es que usted no me va a ver si está haciendo una carrera Abre, veis, si tú vas en el contrario, dale pa' este lado, mejor Toco, le llevo una ventaja a estos carros, es muy interesantísimo Dos mil yardas Dos mil yardas Ahí está un pari de ventaja Dos mil yardas, le llevo yo a los carros Los fueron unaprofit Sonido de su peso Supongo que esto para eliminating las ventajas Nuestro es un pari Alguien tú ando estés en elком marrón, ella te ayudará o lo entiendo Y alguien con que le ayude... ¿Qué es lo que quieren hacer tu matita madre? ¿Tienes hipo esto sí? Adiós, ellos quieren los cuartos Los cuartos que tú le debes ¿Qué es lo que es hipo esto? Es la buena de los fueguitos de arriba La madre de tres de esos tengo yo Eh, diablo Métete para el garaje Para allá quiero, para allá que voy ahora Para el garaje Yo tengo seis policías atrás de mí A ver venga loco A mí como en dos minutos me llaman los alicópteres Este tigre tiene esta vaina, vení aquí Mi nada la tiene este tigre Ay, pero yo te necesito Cuando lleguen aquí cinco Para que vengan a quitar los policías A mí no me vengan nada, por carajo Y yo aquello de los quité Y fue de milagro Y por mistake que te pasa por el lado Ángel, dale para acá, ven 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 Tengo seis policías atrás de mí Tengo seis policías atrás de mí ¿Y por qué yo tengo seis policías atrás de mí? ¿Y por qué yo tengo seis policías atrás de mí? ¿Y por qué yo tengo seis policías atrás de mí? ¿En cuánto está tu hija? Cuatro No deberían de caer, a tres, no a mí No a mí Es que yo ya le paso por el lado como una de ellos No, pues, slow down a little bit Tengo tres policías atrás de mí Dete rápido para que llegue el 17 Compré el poche Loco, pero tú eres bruto, man Sí No, yo tengo tres Ah, boy Dime ¿De cuánto tú compraste el juego? De 60 Tenía que comprar el 75, loco Te daba un carro y ya preparo completo No, gracias Tocame un maricón de esos que está atrás de mí Eso es lo que tú tienes que hacer Yo lo hice, no Yo tengo tres policías atrás de mí Yo tengo tres policías atrás de mí Ya, loco Después de 30 para arriba he quedado Un segundo punto, loco Después de subir Sí, pero deberían ya De venir ustedes ya Por que esta policía me dejen callar atrás Que ya tienen GK4 casi Y el carro mío no aguanto un GK4 aquí Luego, pues, salte ya No, que capaz me le No, tres policías atrás de mí Yo salgo de aquí, muchachos Y me explotan allá afuera No, es más fácil si tú sales para afuera No, para mí no es más fácil, no El carro mío va a 220 Y el carro mío va a 110 ¿Cómo te queda el ojo? Mal Ah Hay que tener la diferencia entre tú y yo Ahora lo que tenemos que estar en busca de cuatro ¿Por qué cuatro? Me van a quitarme todos estos policías que yo tengo encima Están cuatro policías atrás de mí Me van a ver si te voy a dónde estás Dando vueltas Ok, voy para allá, voy para allá ¿Para dónde está la voy? A mí, un reino viene atrás de mí Ya, no, el carro normal Cruzando la vaina estaba Tenemos cinco policías atrás de mí Tu cruzo está por arriba del puente Mira, me tiraron de un spike ahora ¿Tú estás corriendo adentro o arriba? Sí, adentro, adentro Ok, voy para allá, voy para allá No, por arriba del puente, yo digo esta mierda No Ok, estamos bien entonces Cuidarnos lo que yo Yo me tengo que salir de aquí Me van a explotar el carro Tengo tres policías atrás de mí Dale, dale, te voy a esperar aquí, dale Me están buscando reinforcement ahora Dale, dale, yo estoy aquí judío Me pusieron una spike, ahí la creta Dale, dale, dale Dos spikes me pusieron a mí Yo tengo uno de ellos para que te caiga atrás Omar, invítame para coger contigo Chocaron, chocaron, chocaron Sí, yo tengo cuatro policías atrás de mí ¿Cómo que chocaron? Ya, lo chocé, lo chocé, lo chocé Omar está asustado No te quieren ni responder No te lo fijas ¿Quién va a ayudar a salir de aquí? Yo estoy aquí, loco Esa, si tienes que sacar un i3 aquí Ahí yo puedo salir ¿Dónde está? Dando vuelta todavía Ok, ya, vamos a ver si te encuentro para que me siga Esa, como mamá huevos, ya yo voy a ir por el level 11, loco No tengo nada No tengo nada No tengo nada No tengo nada Pero los otros están detrás ¿Puedo hacer algo sobre el control? ¿Puedo hacer algo que sea en la ciudad? ¿Puedo hacer algo que sea en la ciudad? ¿Dónde está? Cuatro horas ¡Dios! ¡Dios! Ah, por eso el policía le dio para el BMW Tiene dos para el BMW Mira, va corriendo solo Tranquilo Yo traté de ayudarte ¡Dios! 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 Te quitaste dos, me faltan dos Por escaparmele ahora A mí también los refrizo aquí Te juego uno ya Ey, ya nada más tengo uno Yo te me la voy por aquí afuera Perfecto Gracias Tienes que salir del juego Tienes que salir del juego El culo, ahí viene el 3 atrás de mi Se frisó tu madre Cuatro policías, caballero, tengo yo atrás de mi ahora afuera Se frisó para el juego Para cogerlo Oíste Cuatro policías tengo yo Voy para adentro de nuevo ¡Ay la madre! Te voy a meter todo acá No, no, quédate afuera Yo te lo quito ahora, ya afuera Ey, está bien Afuera me explotan el carro, papi Y no sigo corriendo No, no, quédate afuera Ay, pero ¿por qué te fuiste? Porque... se me quedó autorizado en una fucking... Un loading-on Cuando lo hacemos en un... Un café, ¿verdad? A mí no me voy atrás, no, a mí no A mí no me entrega estos puntos, carajo ¿En qué libertad tú vas, Ángel? ¿En Egip? En Egip Cinco Yo voy para el cinco ahora, loco Y yo está aquí en el garaje Yo lo estoy entregando aquí en el garaje Ay, nada más tengo un policía atrás de mí ¡Vamos, coño! Un policía, nada más Cápatale, cabrón 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 Dos Tres Cápatale, me cago en nada Cuatro Talo para afuera Espérate, está bien Yo estoy diciendo que no salga para afuera Para quitar el carro Ay, no Yo voy por G5 casi, loco Fíjense, muevete Me vas a agarrar, me vas a agarrar, me vas a agarrar ¡Vale, fue! Ok, a ver Ok, a ver Ok, a ver Yo voy para afuera, loco Yo no puedo, no aguanto Dale, dale Yo voy a salir por el garaje Déjame dar la vuelta Dale Dale Voy para afuera casi Estoy llegando para afuera Saliendo Tengo cuatro policías detrás de mí Me dan cuatro todavía Dale, dale, dale Solo un pítono Tres, 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 tres Viene un reino atrás Ay, viene un reino Ay Dale, dale, dale Ay, nada más me cayó uno atrás, nada más me cayó uno atrás, vámonos Dale, dale, dale Dale, chócalo, 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 chócalo Un helicóptero, papá ¡Un reino! ¡Ay! ¡Me vas a agarrar! ¡Ay! Yo tengo el helicóptero arriba acá a la hora Y el carro mío se está explotando ¿Por qué no ha caído su lineera? Sí, mira la aquí, mira la aquí alante Vete, vete, vete Yo lo pita Maricón, tengo el helicóptero arriba ¡Arriba! Digo, Maricón, se fue Estoy aquí Mamacuevo, pero invítame Papi, pero yo entré al garaje ahora, fuiste a la carrera Es el vana que yo tengo arriba todavía el chopper, loco, arriba de mí Chopper Tiene que meter para abajo del edificio ahí, bro ¿Eh? Yo tengo que meter para abajo del edificio ahí No, ya no lo tiene, ya este fue el chopper Me acuerdo el chopper, tengo cierta policía atrás El truco es tenso El truco es tenso Hey, try not to run off the bike strips with the number, ¿eh? ¡No! 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 Bueno, yo me voy a dejar agarrar porque yo ya estoy level 13 Vete, 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 vete No, no, no te vas a agarrar No te vas a agarrar porque te vas a andar de level, buen loco Mi amor, yo quiero decir que tú veas la carrera que yo tengo aquí. ¿Puérate para el agua? No, yo le dije que se metieran para el monte, loco, para el monte. Yo tengo un chopel arriba mismo. Yo tengo cuatro carros atrás de mí dándome golpes. Dale, que los carros yo los tengo controlados aquí. Trata de escapar del chopel. Yo tengo dos carros chocándome nada más, Ángel aquí. Nada más chocándome. Ok, ya lo vi. Mira, por donde quiera que yo me meto, por donde quiera que yo me meto y un tigre atrás de mí. ¡Vamos! Es como que estoy haciendo esto todo solo. Tengo unas buenas noticias. Backups conmigo. Tienes en Crepolis. Toto, ya que me llevo el diablo aquí. ¡No, chaval! ¡Omar está heavy! Me van a explotar aquí ya el carro. Aquí es una gasolinería. No, ya me llevo el diablo ahí. ¡No, no, 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 no. Qué joder, compadre. Ya lo que es carrera de un noyeria para acá abajo Omar te invité si esta afuera Si no estas asustado Yo Omar esta asustado hype Omar esta asustado el no va a jugar Yo estoy en el garaje puerto ¿Cuántos niveles te subieron? Ella ha dicho eso como 3 veces Si al día, al día y medio Y tu estabas que en el 7 estaba yo Si lo se El ha dicho eso como 3 veces Esta en el garaje Nooo Entonces una pregunta En que level le queda El carro En 16 Me faltan 6 levels Ya empece en 5 Y ya voy por 10 Y cuanto vale Vale como 60.000 A lo mejor hay que buscar esos 4 Hay que buscar esos 4 Si pero hay que matar primero Yo tengo el último carro Hay que subir primero Yo voy para el 14 Yo tengo tambien el carro Yo tengo tambien el carro El clan de uno tiene que estar en nivel 50 Como asi? Yo tengo un clan En 5 Yo tengo el 6 En el 6 Como asi? En el clan 50 como es eso? El clan, un clan Un clan A un clan Como un clan Como un clan Como un clan A un clan Yo me metí del hijato mio que esta a nivel 50 Y me compre el carro que esta ¿Cuantos? Entrame Que me invite Que me invite Ya tonto Esto yo le digo eh Yo te mando una invitacion de amigos Y yo le digo que te metas Y porque no estemos nosotros Sabes que Sabes que Hay una misión Que si te la haces Te dan un De que un EVO Un Un No se Un EVO O un Como se llama El El carro ese Bueno yo ir para adentro Haga vueltas Hay policia No No Voy para allá afuera Buscar problemas Entonces Este policia Es un E30 para adelante Tu te la escapaste a la policia Tu te la escapaste a la policia Ah Si yo se Si necesitas el carro Tu yo lo Empretamelo Pueden buscarlo Que lo preste Es como se Me da un segundo Vengoro Vegona Yo me la escapó Si la escapé El motor a este A este carro Este carro Servira mucho Tengo un Chevrolet Jajaja ¡Ay, bien serio! ¡Ay, bien serio! ¡Ay, bien serio! ¡Ay, bien serio! Oye, tú y yo estamos chillin' aquí Eso es el maricón de Ángel que tira a toda policía para acá Ya tú sabes Música ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dia, boludo! ¡No le pese a la locura! ¡Estamos juntos! ¡En el lobby! El nivel 31 son 90.000 puntos ¿Cuánto? 90.000 ¡Casi más! ¡Casi más! ¡Vamos! Ahí viene Ángel a través de su policía para acá Yo me voy a quedar en mi ejido y voy a ir entre ellos ¿En dónde? En mi ejido ¡Vamos! Queda mucha peba, capaz de tomar más huevos ¿Dónde están ustedes? Dando vuelta ¡Vuelve! ¡Vamos! Ya que estoy en mi ejido para poder sacar la pista buena del carro y montársela ¡Vamos! 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 El espante debe estar como en el nivel 30 ¿V Floyd está calmado, eh? ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Hm! ¡Suscríbete al canal! y ya shit happy yomar te invito claro que invito ese potejo alguien o mal a ti o mal de asustado tu donde la guardia Angel? eh? o mal de asustado quien ahí tiene? un poche por ahí, no una puerta ya tu donde la guardia? no, yo no tengo guardia esta vez si entran ahora para acá no te preocupes hay que me quilla no esta bien, yo no necesito subir yo no voy a pasar del hit 2 en el hit 2 vamos a pensar que yo voy para el hit 3 no ha entrado ni policia aquí no, ya mismo ha entrado ya mismo escápate loco escápate ahora que no hay policia no lo hagas mas dificil porque es loco yo voy a sacar policia ahora es que ese el problema que yo entro cuando este cabrón esta aqui y hay que me joden escápate si están elegidos te escapan porque es mas fácil escápate si no no que no no se si si un aquí Vamos a bajar los 200 por ahí, vamos a parar que uno, óyeme, yo soy una tortuga grande de Zahrabe Loco, yo le metí a 4, o sea que yo le metí como 300.000 Ya loco, ya subí a 32, loco, ya cogí a luz, se fue el hype Es, es diablo, el carro se dio un brinco, casi se flota con todo El HP se va y no dice mal Vamos a ver esto, viene para acá adentro, ahora Ellos nada más están pasando, ellos nada más están rodillando ahí Eh, pero tú nada más pasas por la bomba de Solini y ya, ¿verdad? Sí No, vamos, tú te paras ahí, esperas a que los policías lleguen y ahí tú arrancas No, pues yo pensaba que se salía alguien ahí adentro a reclártelo, tú sabes Alguien, ¿qué es lo que yo estoy atocando? ¿En qué sitio? ¿En qué sitio? ¿En qué sitio? En el 2 ¿Qué tienes el 2 ahora? Voy para el garaje ahora, a guardarlo el tomiso y baila, papá Yo voy a guardar uno que tengo aquí, cuando suba este que tengo aquí, que lo voy a guardar de una vez para llegar a otro. No, es que ese es el problema, yo no vengo, yo no tengo pecarajas a guardar un leve, lo que yo no, obligado, yo tengo que venir pecarajas a guardar dos niveles. El problema es que en Ángel ya va a entrar los policías y para yo escaparme de los policías que Ángel trae, es un peligro, mi amor, tú no viste el reguero de gente que yo tenía atrás de mí. Sí, yo se lo trató de que me sentaba, voy y no pude. Y no pude. ¿Te pillaron? ¿Quién? ¿Quién? ¿Me pillan? Me pillan es poco. A mí me desgranan con todo, compadre. Nos pegaron una pared loco entre diez policías. Como si, sí, como diez policías me pegan entre una pared. ¿Tú ves cuando tú atestas a una mujer que quiere dar una buena chulia? Así mismo a metetan a mí, como un cuero en una esquina. Entraron policías, vayan por fuera. Ya trajo Ángel, la maldita policía. Me falta una policía, me falta una rueda, una vuelta más para sacar el reguero. Mira donde me cayó a mí el policía, el mierda que entró. Pues ese no, pero yo sí estoy salado. Salado. Sí. Yo no sé, loco, porque ellos a mí no me quedan atrás. Yo estoy salado. Salado. Ellos dicen, vamos viendo, y eso va rápido. Yo creo que viendo, yo creo que ese es el más grande que yo ahí. Ya entró Jaipo para acá. Jaipo, del otro lado, del otro lado. Vamos a chocar. Bueno, ya están ni hijas y creen. Vayan para afuera. Vayan para afuera ya, de que me le escape este policía. Yo te dije a ti, Bajo, que tú te crees que relajando. Ya se lleno todo el policía aquí. Yo voy para allá ahora, loco. Yo voy a control, enviarte unos extra units. ¿En qué edición está Ángel? Cuatro. Oye. ¿Qué maldita chocan medio de este tío? Ya se minió todo el policía aquí al lado. Ya, loco. Cuando llegáis, llegáis, oye, llevo sesenta mil. Cuando llegáis, hay treinta y dos. Y treinta y uno, me faltan todavía veintidós, veintidós mil puntas. Me siento que están entreteniendo cincuenta y cinco ya. Es loco que esa gente mangan el juego desde el que salió, loco. Pregúntale, Bajo, y qué fue lo que dijo Andy ayer, cuando está con nosotros. Él estaba en el nivel cincuenta, ¿no? ¿Por qué dijo? Ya en el máximo. Sí, en el máximo, loco. Desde el que salió, él comenzó dándole este juego, muchachos. Yo hoy viene, va a venir a pagar los de ese atropeño a la mañana. Te voy a ir echando. Veinte pesos para sumar su base. Dabue está aquí como loco, decida. Dabue está aquí, pero de la que fuera, Dabue. Ya, ahora que me le capé a esto. Ya me le capé. Fuera. Aip, hola Aip Aip, ¿no compré este carro? Nada Nos faltan 7 mil para el 21 Ya salí Bueno, G5 Hola, va, voy, mon Acer, hay que volar Bueno, este tigre que está aquí se va para afuera Ahí es que está el problema Este es tigre Llena esto y después va para afuera Pero no, después yo me voy para afuera, los policias se salen No quedan muchos policias Después yo me les pierdo a ellos Ey, miren el aguacate ahí Andes vos, al frente mío No sabes el aguacate porque es negro Es verde Pero no me va para afuera Diablo, pues no me choquen así Esos malistas, madre Aip Aip ¿Para qué tú le dijiste ahí? Estaba mucho en la carrera El tipo ni habla ahora No, ahorita dice que estaba muteado el tiempo entero El diablo El día Te verán como una media Por eso yo no voy para allá Yo voy para que el ángel salga El llelón de la frente, ¿verdad? Yo voy para afuera el diablo Que policía, la maldita calle loco, la creta Ok, yo me le escapé Quédeme para el garaje Pero aquí no hay policía, ¿no? Para el garaje Yo salí ya Yo voy para el garaje para acá adentro No le escapé a los policías En serio, mamáñema Tú no sabes cómo la E ahora, dime Mucho que va para como estrellos Cuando yo estoy andando ahí, policía Y eras tú que te ibas a llevar a esa esquina ahí Ay, pero espérame El diablo, mira, un policía se transportó loco aquí What the fuck, bro Era mucho policía adentro, ¿no? Oye, muchachos Yo estoy en el giro Ah, no, yo estaba en el 5 El toto, pero tú estás minado del policía Quedando vueltas Estaba en el 5, loco, me lo escapé Mira, debloqué Es minado que esta gente estaba en el policía ando guarda Yo creo que yo compro ese Lo bloqueé la parte que yo quería, loco Buena, coja Me suena a todo Todo me suena a todo Yo lo que necesito dinero, loco Compré este tapante, loco No, no mucho Eso es lo que yo necesito, ahora dinero, loco Necesito una gas station ASAP Loco, si yo compro este tapante El carro me ha departado A ver cuánto policía queda adentro Oye Oye, uno, ¿cuánto? Pero no me están cayendo atrás, Milo Yo le tengo 250 para morir Si compro este tapante Me salva 500 No, 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 no Esto está mal Esto está mal Esto está mal Hayper, tu avión está aquí? Está mal Necesito un poco, el gas techo rápido ¿En qué sitio está Hayper? En el 3 Ah, no, está moviendo Yo estoy en el 3 ahora mismo Hayper, hay que ir por fuera Pero llegan al 4, el nivel 5 No, puta mierda No, puta mierda Me están veintiendo Ya Yo que estoy aquí No Ellos te lo devuelven ahorita Está bien Yo se lo dije Yo se lo dije a ustedes que no llegan a la georgia alta A quien cogieron? A alt A motivation Yo se lo dije a ustedes que se miran Tenían el G3 y estaba crítico yo le dije a ustedes que se salieran para afuera dice 190.000 le dije a ustedes que se salieran para afuera cuando lleguen antes y tengo cuantos? 28.000 es la policia ahí adentro 1, 2, 3, 4 tengo 4 policias acá adentro y tengo 2 detrás de mi yo no tengo a nadie papi yo estoy chilling ¿cuántos tienes? voy para allá yo estoy chilling ya llegó Ángel para acá ya cerró de esta vaina mira 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 para mí que estaba cagando yo tengo un drone entero ya que ahí están los policias mierda pero yo sabes yo te loco me va a quedar atrás se lo valió y están atrás atrás de hype yo te lo valió yo me escapo me escapo me escapo este loco mejor para que así los policias bajen aquí no 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 ahorita ahorita al 6 ahora que te entregas los puntos a nivel 11 ¿cuánto? 11 de 5 al 11 diablo tengo 5 guardias detrás de mí mira a ti quieres ser teletransportor un policia teletransportor frente a mí no dime nada de frente me faltan 6 mil para el 21 a mí 6 mil para el 12 ¿a cuál vas? en el 0 a mí me falta 90 mil puntos no me va a caer atrás lo que tienes oye nos falta 90 mil puntos para el nivel 23 no mira lo que son 90 mil puntos para el nivel 23 diablo subió el 4 loco aype salte para afuera aype salte salte que nos bajó ya nosotros arranca no veo que no veo que el dinero era loco aype yo no tengo hojillas ahora mismo salte cabrón porque todos esos marricones que andan en esos vipers y esas cosas que ellos andan es atrás de mí que van a caer yo con esta sal cayendo el sisma a mí la gente entra para acá para que me los quite la gente entra para acá para que me los quite no no si te dice no se ha retraito te saquen el reloj un poquito para ir trevo ahora y ya para entrar ya Apenas vergonza, que un policía coja más que yo aquí. Casi me agarran a Hype ahí en una esquina. Déjame tranquilo. Bueno, yo unico las frejas y ahí me les pido a ellos. Además que el carro mío no brinca las rejas. ¿Aquí no hay guardia, coño? Sí, yo sé. Lo que yo... Si nos echaban a quitar. Yo he llegado a la EV21. Hombre, mira. ¿Aquí no hay guardia? ¿Alguien quiere entrar para acá y me los quito el guardia es esto? Loco, yo hice esto con Babway. No trabajo. ¿Babway? Sí. Hombre, la única forma de todo lo que intenté. Estoy dando el paréntesis. Yo estoy viendo atrás de mí. Me pillaron. ¿Aquí? Me pillaron. Me pillaron. Me pillaron. Me pillaron. Ah, bueno. Mira cómo están saliendo los policías. Mira cómo están saliendo todos. Ya estamos bien. Yo te dije a ti que tú saliera el I-3-Log. Me voy por el carajo. Ya me duele el dedo, muchacho. Tengo el dedo que se me quedó hasta aquí eso. No. No. De la la la, mi gente. Dale, vamos. Dale, dale. Tiene que pasar por aquí abajo, Frony. Mira, ¿por dónde? Yo vengo bajando por ahí. Por la meta. Por la meta que está ahí. Pero por abajo, la calle de abajo. Oye. Hay pesquilla, loco. Cuando lo agarran. Pero le estoy diciendo loco. Vete de I-3 de una vez. No llega hasta lo máximo. Pues por eso que se fue. Todo pa' qué? Creo que fue por eso. Te estoy diciendo eso. Que se vayan en I-3, loco. Si el carro tuyo usted es que no soporta tanto darme. O vete más temprano. No. 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 No está pa' mucho. Pues salte por fuera. Yo no. Yo llego hasta el 5 porque el carro mío es damage. Lo suporta mucho. Sí. El carro tuyo aguanta. El mío no aguanta ni mierda. A mí me dan dos tallas si me lo bajan por mi talla. Eso es lo que yo le dije a Hyper, loco. ¿Qué nivel está Hyper? Como 18 por ahí. ¿Pero yo? Ya subí al He-1. Me faltan 3.273 para el level 2. Ahora, yo le meto cuánto de pieza a este carro. Yo con un Chimai. A mí me falta 57.000 puntos para subir al 33. ¡Diablo! Y comí el culo a Cronje. ¡Diablo! Ahora, papá. Nosotros lo que te debimos es ir a tirar para el carrerita de día para tener dinero. No, yo no quiero tener dinero ahora, ¿no? No me hable de eso. Esa carrera va a ser en balde, compadre. Porque nos lo van a quitar todos los chavos aquí. Si no agarramos. Loco te diga, loco habla. Y aunque tú lo tengas guardado en el garage también te lo quita. ¡Claro! ¡Claro! Mira loco, oye. Escúchame, hermano. Tú van al 16. Tú van al 16. Compran un carro mejor. El 16. Y así le meten la pieza y el dinero. Ya llaman a la policía que vienen ahí como cuatro policías. ¿Quién es que tiene energía alta? No hay policía aquí adentro. ¿En cuánto tú tienes el tuyo? Cuatro. Oye. Estos son los policías que vienen ahí. Los de suave. Está loco. Estos son los policías que vienen a la policía. El pila de punto loco. A su vida de maldito 33, loco. Oye. Tú lo que tienes que chequear te sigue andando y está conectado. Porque nos van a hacer correr a esa de 16.000. Ya. 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 Ya le tiré ya. Pero de qué? Eh. Ahí se conecta. ¿Pero peso? Se conecta ahorita a la 11. Yo la tengo loco. 16.000 y 20.000. Mira. ¿Tú tienes de 10.000? No. Pero eso te lo dan a ti. A nosotros no. A nosotros no estaban dando 16.000. Quedando en último, caballero. Ya lo sabes. Mira esto. Voy a buscar una. Voy a buscar una. Mira, voy a buscar una. Ah, andala. Fucking. Fucking guardia. ¿Por qué? Tú. Tú tranquilo. No. Ah, no. Jejeje. Yo cojo en esa. Yo lo cojo en esa, ¿no? Yo. Apago el carro. Y vienen. Están entrando. Angel arranca ya. Por favor. Si me voy a arranquear. Quiero subir un level antes de salir de aquí. Si. Espérate. Me faltan 2.000 puntos subir 33. Escuchen. Ope, no. Ok. Ope. No se. Estönkan 3.000-400. 1,2,1,14. Si es un pistaustra, no se. No se. Estén salkan. Se. Ope. No se. Estás. Es. ¿Estás Cock metquarter cerca Donde se mueran? Un carro a la tarde de PMWF3 NOOO! Anda la mierda Tengo una maña, déjame ir por un lugar que siempre caigo, en guayas loco siempre A ti te van a dejar mangas rotas loco porque En el rato que tu tienes aquí te han caido como 5 veces Angel Salte mi amor, yo hay mucho policia Si ahora mismo lo que hemos hecho a mí ya No sé si Están cargando el tubo, o sea, brincar la vaina para afuera Ya llevo un par level 2, yo voy a arrancar de aquí mismo ahora Están cargando el tubo para salir afuera Este es ahora, por favor Me voy a escapar ahora y me voy a la mierda No sé si me dejo tu, tu policía aquí adentro Vamos a brincar, ya lo que ya fuera es lo que hiciera, que recaló Este es el hospital Se llama la teca pa... No se puede debería decir no, pero si me equivoco ¡Suscríbete al canal! 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 si porque el chamaco esta en el ultimo nivel ya loco y tiene todo hecho este tiene unos carros manning que va voy dilo voy te pasa por el lado 3 veces tu te crees que el porche tuyo corre ángel no es mio no el porche del loco te pasa como si tu estuvieras parado si el tiene ese mismo te pasa como si tu estuvieras parado loco por el lado mañana lo va a meter el chavo lo va a subir mañana a la pieza alta la que son la elite a este carro mañana se lo va a meter yo hice la suma se me va como un millón y algo pero tu eres un sicario que estas sumando la vaina del juego es para saber loco pero con el clan que pasa con el crew llega al level 50 con el crew como que lleva al level 50 con el crew como la vaina con el clan con el clan que esta en el nivel 50 si yo entro al clan y yo llevo al nivel 50 no 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 tu esta ya mira ha un carro especial ha un carro especial si el clan tu esta en el nivel 50 tu lo puedes comprar ya 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 hacer las misiones la main mission porque ahi le da mucho dinero a uno que mision es esa la la del la de la historia la historia si es que es un carro secreto que te dan ajá tu terminalo man tu también te dan no te dicen cuando uno le da de que aaa play solo no no cuando ok tu ve cuando tu va a la campaña para que te salgan la cara de la gente y de que ajá un moreno una morena ajá siren esas son la campagna Oh ya Bueno yo voy a ir para acá los dores ya De culo tuyo ¿Voy a ir para acá los dores? De culo tuyo Ya da que no compras el porcho no va a estar tranquilo No trato de subir a nivel 16 hoy loco Mañana a chavos por ahí por abajo Yo creo que yo subo a nivel 16 Ya que en una hora por ahí No es menos que sube Y el policía que adentro loco No sé por qué Yo te apena en Nijinguno loco A ti que te está cayendo atrás Porque al menos eh Yo penetro en Nijinguno eh No sé por qué policía que adentro A mí no me está cayendo el atrás Pues yo no voy ni por el Jiu todavía El amigo mío está en el 50 Lo invito ¿Cómo fue? Si mi amigo está en el 50 Invítalo Busca carreras de 20 mil para arriba Yo le he hecho a Andy a uno de los amigos tuyos ahí corriendo No se lo llevas loco Es que no sé loco Andy tiene un momento Oye tiene un momento de control loco Doblando todo loco Loco te digo el tigre en toa loco Primer lugar en toa loco Yo sabía mucho antes Yo tenía el guía La palanca y todo eso Lo compré eso Lo compré eso Yo eso tenía también el guía Pero eso era para que ahí tenia el elfo Yo lo compré ¿Cuánto tiene? 50 No Lo ordené fue Ya fue el policía que estaba aquí adentro Le rompí el culo Le di a 200 para atrás Le di a 200 para atrás Le di a 200 para atrás No sé si Se levanta O se levanta la frieza Que vejito está en el ya Dos En el tres arranca viste Si Ya llegan los policías No Llevaran Llevaran En el tercero Me faltan 4.000 puntos Bueno pero y todos los policías que aparecen de la nada aquí No Yo lo hago por acá No en qué es y tu tá En cero loco Yo tingí uno Ahora que... Ahora que hace que yo voy para el uno Ahí en el tercero Mira cuatro policías detrás del culo de mí En el tercero No lo hay No lo hay No lo hay Supongo que de que lo salga aquí No lo hay ¿Y no va a dejar el ruidero aquí? No, porque ya está saliendo cuando yo No, yo me lo escapo Estar 2.939 para el level 13 Mira loco, para el level 35 son 95.000 puntos La niema loco Tú tienes que tener la paciencia loco para estar dando vuelta aquí Aunque yo creo que ellos te dan más puntos loco Hasta ahora en el mapa te dan más puntos en otro sitio que tú hagas lo mismo Esos policías que todavía están aquí locos A ver, tú saliste ya Sí, yo también Ahora aquí hay un saco de policías dando vuelta nada más Espera, tengo que entregar el carro primero Mira, yo me voy a salir de aquí porque aquí hay demasiados policías antes de que vengas a joder No, pero yo no te jodan, va a ver Ustedes no tienen si alto Yo voy para el 2 casi Oye, no te jodan, pero yo tengo el 1 No, yo tengo el 1 Yo tengo el 1 también, pero voy para el 2 casi Bueno señores, que pasen una noche locos Gracias Guadalomeo Cuide ese... Grabo a las 5 de la mañana que lo levanta ¿A qué hora? A las 5 de la mañana Y yo a 6.000 Hablamos La ley 639 Esa me se me da 26.000 Y esta me da 31.000 Coño A ti te están cayendo y a tramo Sí muchachos, pero yo me les capo ahora Por qué yo tenes y uno, loco Ah, déjame la peli ya Arranca para que vayan, entonces Arranca para que vayan Entonces, mira 50.000 Paso para mí, paso para mí... Yo tengo una otra vez mía, ahora. Paso para mí... A ver, fui. Dice que esto, si tu... ...debloqueas todos los coletes, te dan un carro. ¿Solo qué? Colectar. En el mago te... ...te... ...sale algo. Como sign, eso. No hay un policía. Tienes que cogerlos todos. Se mueve de aquí ya, no dos policías atrás. No me cuéntanos... No hay un policías atrás. No. No hay un policías atrás. Me acuerdo. Ya subí a nivel 12, vamos. Y voy para el 15. Por lo menos. Vamos a ver con el campo de estos Tigres ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 Invitalo pa' acá hoy Andy R.J. ¿verdad? Ajá Ahí está al lado, un padre está ahí Vamos a ver si consigo Yo voy a subir al 15 Ya lo comas pa' eso Yo estoy aquí dando vueltas Yo llegué ahora Ya, ponerle 4 botellas de nitro al carro Ya 4 botellas de nitro Ajá Pero 4 botellas de nitro Eso te da nitro por un tubo Imagínate que el último carro Tú lo sacas Y cuando va en primera va 2 y pico Toto Ya no me voy a ir en quinta va a 135 Ah, mi gente Mucha, pero el mío está igual Loco En quinta iba a decir 140 Hermano, tuyo llega a 140 El mío no pasa de 130 Pero, o sea, yo lo entiendo Pero, o sea, yo lo entiendo Porque, que imagínate, no tiene nadie carro Yo compré el jodo de... 70 Me dieron 5 carros Me dieron 5 carros 4 EVO Un BMW Un BMW Y un Chevrolet Si ¡Erika! .. Es apretamos a la diablo 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 apretamos a la diablo